El jefe de Estado venezolano informó que en los próximos días anunciará la fecha de la inscripción de su candidatura para las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Tenemos todavía el día, ya lo informaremos, pero estaba recordando el plazo que establece el cronograma dictado por el árbitro electoral, que es el Consejo Nacional Electoral. Las declaraciones del dignatario venezolano se registraron durante la inauguración de una planta de tractores en el marco de la concreción de una empresa mixta que nació a partir de los proyectos bilaterales con Bielorrusia. Benemins, ubicada en el eje occidental de Venezuela, producirá aproximadamente 10.000 tractores al año. Los vehículos serán utilizados en la producción agrícola del país. La planta forma parte de otras 14 empresas de capital mixto que aspiran constituirse a corto plazo entre Caracas y el gobierno de Bielorrusia. El sol donde embellece la tarde.